Bienvenidos a las puertas. Bueno, a ver, ahora la puerta de inventos. Muy bueno, muy bueno. Ahí está, la puerta de inventos. A ver, bueno, esto se van a morir, ¿eh? Porque es una puerta nueva. A ver cómo sale. Y siempre las puertas nuevas hay menos gente. Pero se anotan en el 13TV.com a cualquiera que tenga un invento. Buenas, ¿cómo va, maestro? Todo tranquilo. Muchísimas gracias. Siempre los primeros de la puerta, lo más difícil. Es la puerta de los inventos. Esto lo tuviste que haber inventado vos. Sí, por supuesto. Documentaste que lo hiciste vos, que no salió en otro lado. Contame de qué se trata lo que inventaste. Bueno, mi nombre es Adrián. ¿Cuántos años? Tengo 18 años. ¿Qué estudias? Estoy en colegio técnico todavía. Ah, ok. Mirá que no es que tenés que ser un estudiante técnico. Es algo que inventaste. Hay gente que inventa cosas muy sencillas. ¿Y en este caso qué inventaste? Bueno, me anoté para mostrarles este invento que le va a sacar el miedo a todos los chicos. ¿De qué se trata? Perdón, decímelo primero. Bueno, esto es un panel fotoluminoso que cuando se le pone una luz arriba, por ejemplo, bueno, ahora hay mucha luz. Si se puede bajar la luz. A ver, apaguemos la luz. Apaguemos la luz. Apaguemos la luz. A ver. Bueno, por ejemplo, si está en una pared, esto opuesto, por ejemplo, el chico puede dibujar. Perdóname. ¿Te queda dibujado? Sí, y te dura un rato. ¿Se ve qué maravilla? Entonces se puede borrar y se puede borrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdóname. ¿Cómo hacés que apretás? El botón ahí, apretás fuerte. Mirá, 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 mirá. Mirá. O sea, esto, mirá, encendé la luz. Encendé la luz. Es un cartón, es un papel. A ver, apagá la luz. Mirá, 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 mirá. Che, qué lindo esto. Y se borra con luz. O sea, perdóname, ¿le armás una pizarra? Claro. ¿Le armás? Mirá lo que es esto de bonito. Pero esto no se vende. ¿Se vende? Y se tiene que empezar a vender. Ah, ok, lo inventaste vos para venderlo. Ah, no, se alucina mi pibe. Pero, a ver, prendé la luz, disculpá. Pero, ¿cómo es esto? ¿Esto qué tiene adentro? Una lámpara. Este es un diseño para... Ah, le haces un diseño como si fuera un aerosol. Entonces vos le cambias acá y le podés hacer distintos tipos de dibujos. Ah, mirá qué bien que está. Mirá. A ver, dame, 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 dame. Mirá qué bien que está esto, mirá. Ahí se te lo trabé, te lo trabé, fíjate. Ah, al revés. Ahí va. Ahí va, joya. Mirá, ¿ves? Que tiene una estrellita. Sí, sí, ahí se ve. Claro, vos le podés poner diferentes cosas. Qué maravilla, mirá. Es muy bonito. Muy bueno, muy bueno. A ver, apagá la luz. Ah, no, me quedo... A ver, esperá, sosténgan más carteles. Sostengan los tres carteles. Así. A ver, ahí está. Sostengan las cuatro, las cuatro carteles. A ver, los cuatro, perdón. Ahí, a ver, píguenlo, píguenlo. Mirá, mirá, mirá. Apagá toda la luz, eh. Mirá, mirá. Mirá qué bueno. Perdóname, esta es con la... Solo con esta luz se puede hacer. Con la luz del teléfono también. Hicimos una aplicación. Bueno, hice. Sí. Que te permite... Con el teléfono. Hacerlo mucho más fácil. Sí. Pero acá mismo con el teléfono. Con el teléfono. Mirá. A ver, tráeme mi teléfono. Prendé la luz. Prendé la luz. Es muy bueno este invento, ¿eh? Muy bueno. La verdad que sí. Porque además los chicos... Porque, a ver, ¿sabés por qué te digo que es muy bueno? Porque mi hijo tiene los... Los pizarrones esos mágicos. Que les encanta que vos vas. Pero esto se te borra solo. Porque después viste bien y te dicen... Para que le pase la cosa larga. Claro, esto lo podés poner en una pared. Claro. Le hacés toda pared de esto. ¿Qué? ¿Con la linterna? Sí. Prendé la linterna. A ver. A ver. Apagá la luz. Si no, podés buscar la aplicación en el Play Store que se llama Luz Activa. A ver. Mirá, mirá, mirá. Mirá también. ¿Lo ves? Con el celular. Sí, claro, claro. Qué maravilla. Lo que pasa es que con ese está mejor. Lo que pasa es que ahí le hace estrella. Mirá cómo le hace. A ver. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves que le hace como... Ah, un efecto. Tendés que queda como un efecto. Claro, claro. Y acá están las luces de la pantalla prendida, quiero decir. Prendé la luz. Impresionante. Muy bueno el invento. Muy bueno. Ah, lo contento que me pongo cuando una puerta está buena. Pero porque esta puerta me parece... Se anotan en el trece tv.com. El trece tv.com. ¿Me esperás un segundo? También como sigue con su invento. Mientras nosotros hablamos, apagá la luz. Ahora vamos a ver. Apagá la luz, por favor. Él sigue probando su... Esto es pasión, ¿eh? Eso es pasión, ¿eh? Gracias por ver el video.